Estaba entero piola echándome un bajuelín en la casa de mi polola y de repente moqueo y desintegro la muralla con la culenta moquia y dijo oe conchetumare que voy a con la muralla moquea y como lo gire la buena se bajó los pantalones y sacó el pedazo de diuca y dije conchetumare era un trabuco mandamo la media pelea de tunas la cual yo salí ganador y pa celebrar mande un trazo al piso por lo que alteré el espacio tiempo y se me cayó.